Bueno, ahora ya sí dejamos de lado el carnaval y nos centramos en nuestra sección de todos los lunes. Me acompaña esta mañana Lorena Neira Fernández de Madre Mía Lorena. Lorena, ¿qué tal estás? Buenos días, madre, con esta calima. Hoy más que nunca aquello de Madre Mía. Madre Mía, es que mira que se ha liado la Mari Morena con la calima. Es tu primera vez de calima en la isla, si no me equivoco. Es mi primera calima. Tengo que decirte que aquí tenemos calima habitualmente, pero con esta intensidad no lo recordamos desde hace mucho. Es un caos. Realmente se ha liado la Mari Morena. La Mari Morena. Bueno, ya parece que está remitiendo. Esta tarde ya parece que aflojará la cosa, pero sí, realmente se pasa bastante mal. Bueno, Lorena, vamos a centrarnos en tu sección. Me gustaría saber la repercusión de tu anterior entrega. Cuéntame. Sí, es verdad que todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de los niños, con la estimulación temprana, siempre levanta mucho interés. Entonces he tenido muchísimos mensajes, especialmente de mamis, en los que se preocupan un poco cómo estimular a sus niños. Yo mostré un vídeo de mi hija con tres años leyendo o identificando algunos gráficos y esto me han preguntado muchísimo. Claro, pero a mí me gustaría también hacer un pequeño inciso. Ni todos los niños llevan un aprendizaje igual que tu niña, ni tiene por qué ser tan rápido ni más lento, ¿no, Lorena? Claro, entonces vamos a decir que no cunda el pánico. Muchísima calma con la estimulación. Yo resumiría la sección de la semana pasada en varias cositas. Uno, que hay que estimular a los niños, pero nunca forzarlos. Siempre tiene que ser un juego el aprendizaje. Dos, motivarlos, porque eso es súper importante. Y tres, que era lo que decíamos, nunca cortar en la medida de lo posible que se pueda el deseo de explorar que tienen los niños, porque es gigante y ellos se desarrollan de una manera súper rápida, crean estadísticas, aprenden rapidísimo y aprenden su propio idioma y también otro. Entonces sí, la respuesta es pueden tener clases de otro idioma incluso cuando no hablan. Muy bien. Me quedo con esto de no cortar el deseo de explorar, que muchas mamis a veces decimos, y papi, dicen aquello de, no, no hagas esto o no hagas lo otro. Hay que dejarlos un poco. Y también me quedo con el tema de que cada niño es un mundo. Eso es lo más importante. Cada niño es un mundo y aprende a un ritmo diferente. Entonces, hablaba de un juego, ese juego ha causado una polémica muy grande. Primero, los juegos son inspiración. No es una regla que hay que cumplir. Me han preguntado, pero ¿cómo se llama? ¿Dónde puedo comprarlo? ¿Cómo conseguirlo? La información está toda en mi Instagram. Me imagino que los chicos podéis poner el usuario por aquí. Lo tenéis en destacados, el nombre del juego. Dicho esto, vosotros podéis crear los juegos. Podéis inspiraros con algún juego. Este juego que yo os mostraba tenía unas ilustraciones, pero yo traje incluso la semana pasada diferentes fotos. Todo es material, incluso un catálogo que tengáis por casa. También depende del niño. Lo que decimos es que cada niño es un mundo y cada niño aprende a un ritmo diferente. A mis niñas les gustan las imágenes individuales y ver una cosa y saber qué es. A otros niños quizás le vaya mejor, especialmente niños que son muy activos, una imagen con muchas cosas, tal que así, para prestar mucha atención a todo y que esa hiperactividad se relaje un poco. Y estoy viendo diferentes cosas. Si le mostramos solo una ilustración, se va a aburrir y va a pedir otra rápidamente. Entonces, cada uno conoce a su hijo. Estos son libros que yo tengo, pero hay muchísimos. Entonces, cada niño a su ritmo y cada niño tiene... ¿Y no forzar en el aprendizaje a que vaya más rápido? Nunca. Los niños cada uno va a su manera. A algunos les gusta jugar con esto y repite lo que la mamá dice. Y otros se llaman aprendizaje pasivo. Aprenden a interiorizar esos conceptos, los gestionan, pero no lo producen. Se llama aprendizaje pasivo porque ellos todavía no son capaces de producir el habla. Entonces, muchas mamis me han dicho, pero es que el mío tiene dos y todavía no dice ninguna palabra. Entonces, ¿espero para las clases? No. Los niños interiorizan todo esto, lo aprenden, lo gestionan y con el tiempo lo producen. Esto también es el sistema que ocurre con los niños bilingües. Funciona así. Muy bien. Bueno, estoy viendo en las notas que me pasa Lorena antes del programa expresiones de niños. ¿Las expresiones de niños no te referirás a esto tan nuestro de los refranes? No exactamente, porque los niños hemos dicho que aprenden súper rápido y ellos saben comunicarse. Incluso, mi hijo todavía no habla. Sí, pero se comunica. Probablemente el niño puede decir alguna expresión, falta de intención, ha roto algo, no quería. Pueden decir, caramba, vaya. Yo digo, madre mía, todo el tiempo. Y de expresiones nos vamos a refranes. ¿Cómo es el refranero español, Ove? Intenso. Intenso, muy variado y bueno, ahí lo utilizamos normalmente. Yo sé mucho de utilizarlo. Eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, los refranes en español son inevitables. No hay una conversación en la que no usemos al menos un refrán. Y todos los conocemos. Probablemente no conocemos la historia del refrán. Eso es otra cosa. Yo ya he dicho dos o tres veces hoy que se ha liado o se ha armado la Mari Morena con la Calima. ¿Quién era Mari Morena? ¿Quién era la Mari Morena? Exacto. Entonces, hay mucha historia detrás de cada refrán y uno de ellos es armarse la Mari Morena. Esto viene del Madrid de los Austrias. De Maricastalla. Exacto. Mira si tiene historia. En el Madrid de los Austrias había una taberna regentada por Alonso de Zayas y su mujer, María Morena o María la Morena. Un día entraron en la taberna unos soldados y pidieron el mejor vino que tuvieran y ellos se negaron a servírselo. Bueno, se armó la Mari Morena. Una pelea tan grande, una trifulca tan grande, que hubo un proceso judicial súper famoso. Desde entonces existe la expresión, porque dicen que la que repartió más leña fue Mari la Morena. Qué bueno. Oye, no tenía ni idea. Hay muchísimas expresiones. Desconocemos las historias, pero son geniales. Pero es eso, que las usamos mucho, de manera tan natural, que desconocemos el origen. Bien. Mi favorita es estar en Bavia. Estar en Bavia. ¿Quién no ha estado en Bavia? Bueno, continuamente, en mi caso continuamente. Estar en Bavia es estar absorto en tus pensamientos, distraído. Y es un municipio en León. Este municipio en León, los reyes de León, de hace muchísimo tiempo, cada vez que querían descansar un poquito de sus obligaciones de la corona, iban a Bavia a desconectar, a cazar, a pescar. Luego, cuando volvían al palacio y no querían ser molestados, decían a sus sirvientes que por favor informaran que estaban en Bavia. Muy bien. O sea, que Bavia existe. Bavia existe, es un municipio. También existe Úbeda. ¿Ubeda? ¿Eso está en Jaén? Sí. ¿Qué expresión conoces con Úbeda? Estás en los cerros de Úbeda. Irse por los cerros de Úbeda, ¿sí? Cuando alguien cambia de tema, no quiere hablar de lo que le has preguntado. Esto también viene, madre mía, del año, creo que era 1200... Sí, en 1233, en plena reconquista, el rey Fernando III, el santo, mandó a uno de sus terratenientes a controlar uno de los cerros, estas colinas de Jaén. Nunca llegó, porque se encontró una mora tan guapa que, bueno, pues se quedó. Y cuando le preguntaban, oye, ¿pero qué pasó con tu misión? ¿Por qué no la has cumplido? Es que se extravió por los cerros de Úbeda. Oye, no sé de dónde saca toda esta información y esta cosa, pero muy interesante. Hay un libro que se llama El porqué de los dichos, y es maravilloso ese libro. Y luego, aparte, el de Úbeda lo explican incluso en la página web del municipio. Entonces, ellos cuentan su historia. Otro de mis favoritos, que siempre se lo explico a mis estudiantes, porque a veces son un poco vagos, no hacen los deberes, no me escuchan, y digo, es que no dais palo al agua. No dar palo al agua. Esto tiene un origen... Eso es muy de madre y de padre, no dar palo al agua. Claro. Y tiene origen marinero. Entonces, esto tiene que ver con los marineros que eran un poquito más vagos y no remaban. Entonces, no daban palo al agua. Y entonces, cuando alguien no colabora o no hace mucha cosa y es un poco vago, es que no da palo al agua. Pues muy curioso esto de los orígenes de los refranes, ¿eh? Me encanta. ¿Alguno más? Hay muchísimos. Venga, te cuento uno más. El del San Benito. ¿Tener un San Benito? Echarse el San Benito de algo, tener fama de algo. Cuando ya a tiempos de la Inquisición, cuando alguien se arrepentía de algo malo que había hecho y era perdonado, indultado, el cura bendecía un saco y se lo ponía. Era el saco bendito o el San Benito. Pero la gente que lo miraba ya sabía que había hecho algo malo aunque se hubiese arrepentido. Entonces, tener el San Benito de algo, si es que algo has hecho. Me encanta. Me gusta muchísimo lo que nos has traído hoy, Lorena. No sé si refranes populares y además muy conocidos por todos. Todos los usamos y te voy a poner a prueba. A ver. Voy a ver si realmente controlas el refranero español o no. Porque tú me has dicho que te encanta. Yo creo que sí, pero ya verás que ahora me va a decir uno que no. Te voy a poner a prueba y te propongo un juego. Tú tienes que terminar, porque muchas veces es verdad, yo se lo digo a mis estudiantes, no hace falta memorizarlo todo. Si tú dices la primera parte, ya todos entendemos cómo termina eso. Entonces, te voy a decir la primera parte, que normalmente es suficiente, pero voy a ver si lo sabes terminar. ¿Preparada? Vamos allá. Venga. Cría, fama. Y cría, fama y te lloverán los cuervos o algo de cuervos. Y échate a dormir. No hay idea. Venga, a ver si sabes este. No hay mal. Que por bien no venga. Perfecto. Si te he visto. No me acuerdo. Lo cortés. No quita lo valiente. Y a rey muerto. Rey puesto. Te lo voy a poner más difícil. Te voy a decir la segunda parte. A ver. A ver si sabes la primera. ¿Preparada? Tal astilla. De tal palo. Perdió su silla. El que fue a Sevilla. Mangas verdes. No, no. Estos mangas verdes es algo de a buenas horas. A buenas horas mangas verdes. Ese también tiene una historia muy buena. Y hay algunos que van desarrollando con el tiempo y con nuestra situación y nuestra sociedad. Hay uno que es ojos que no ven. Corazón que no sienten. Facebook que te lo cuenta. Sí. Todo se desarrolla. Entonces, lo de a buenas horas mangas verdes. Os voy a contar la historia, pero como todo, os lo cuento en Facebook y en Instagram. Os invito a venir a mi página porque hoy y esta semana os voy a contar muchas expresiones, muchos refranes y la historia de cada uno de ellos. Madre mía, Lorena. Lo estamos viendo por ahí. Lo acaban de poner. Sí, son los perfiles de Lorena Neira en las redes sociales. Un placer como siempre. Que bien me lo paso contigo, Lorena. Muchas gracias. Me encanta. ¿Te vas esta tarde de carnaval o no? Y poca cosa. Con esta calima y niñas pequeñas, arresto domiciliario. Pero ya, yo llevo todo el fin de semana así. Un placer, como siempre. Te veo el próximo lunes. Gracias. Vamos.